... Caracol presentó el anterior programa con el patrocinio de... ...Pasiones Secretas. En la lucha contra todas las formas del delito no hacemos pausa. Ahora vamos a romper la cadena del secuestro. Recompensa hasta 20 millones de pesos por informes sobre... ...organizaciones, jefes de bandas, lugares de cautiverio y cómplices. Beneficios, los mismos del programa de protección a quienes colaboran con la justicia. Enravisión informa que a partir de este momento se inicia la programación para adultos. Esta es la cadena 1. Uno tiene su corazoncito. Caracol presenta el siguiente programa con el patrocinio de... Acción.